Muchas cosas han evolucionado para mejorar la vida. Lo increíble es que el lavado sigue igual. Esto se acabó. El poderoso sistema de Ariel y Magic Care realmente deja la ropa más limpia, más fácil. Antes, para acabar con esta mugre y manchas, tenía que remojar durante horas, usar jabón de barra y restregar. El nuevo Ariel tiene el poder limpiador de todo esto y deja la ropa más limpia que nunca. Con el nuevo Magic Care aplico Ariel donde más se necesita. Pongo en la lavadora una práctica hasta al ras y listo. A mano o en lavadora para una apariencia incomparable en toda tu ropa, Ariel y Magic Care son el cambio que tú te mereces. Piénsalo. Más limpio, más fácil.